¿Qué es lo que se puede hacer en el día a día? Hay muchas situaciones en el día a día que provocan enrojecimiento de la piel y este es un motivo de consulta muy frecuente para nosotros los dermatólogos. Hay que saber que no solo es un motivo físico que se ve por estar en la cara, sino que para nuestros pacientes va a condicionar mucho su día a día porque produce síntomas molestos como calor, quemazón y esto afecta la calidad de vida. Si crees que tu cara se enrojece a menudo y que empeora en situaciones de frío o calor extremo, puede que sufra rosácea. ¿Pero sabes lo que es y cómo combatirla? Le hemos preguntado a la doctora Natalia Jiménez, ella es dermatóloga y le encanta hacer deporte, una situación en la que la piel se enrojece más y empeora. Por eso vamos a preguntarle cómo combatirla. Natalia, ¿en piel de quién te pones hoy? Hoy me pongo en la piel del paciente con rosácea. ¿Y qué es exactamente la rosácea? Cuéntanos. La rosácea es una enfermedad en realidad muy frecuente en la consulta del dermatólogo. Se cree que hay hasta más de 40 millones de personas que la tienen. Sobre todo la vamos a encontrar en mujeres de edad media, habitualmente de piel y ojos claros y las manifestaciones pueden ser muy diferentes. Desde personas que solo tienen enrojecimiento de la piel, un enrojecimiento en mejillas, en la zona de la nariz, del mentón, que es persistente, y personas que además asocian unos pequeños granitos que recuerdan mucho al acné. Pero en general es una condición crónica, va a ir en brotes y en función de cada caso veremos cuál es el mejor tratamiento. ¿Y si padecemos rosácea, qué debemos hacer? ¿Qué tipo de medicamentos, cremas, otros métodos debemos utilizar? Lo mejor es realizar una valoración por el dermatólogo que establezca qué tipo de rosácea tenemos y en función de eso habrá casos en los que probablemente solo tengamos una rosácea leve y podamos abordar con medicamentos tópicos y otros casos más severos que en los que podamos emplear antibióticos, retinoides e incluso el láser a día de hoy es una herramienta muy importante. De todas formas, siempre debemos explicar que la rosácea es crónica, va a ir en brotes, pues habrá momentos en los que sí necesitamos medicamentos y momentos donde un cuidado diario específico con protección solar será suficiente. ¿Y en el día a día qué podemos hacer para prevenir o evitar que vaya más? En el día a día básicamente hay que evitar los estímulos vasodilatadores, que son aquellos que hinchan los capilares, cambios bruscos de temperatura, el alcohol, el café, comidas picantes, incluso también la exposición solar y muy importante a estos pacientes con rosácea recomendarles unas cremas de cuidado específicas. No nos va a servir cualquier producto y muy importante también las cremas anti-edad. Hablamos que la rosácea sea de mujeres en edad madura, que están buscando principios activos que mejoren las arrugas, las manchas, pero cuando se tiene rosácea deben ser específicos para este tipo de piel. La doctora Natalia Jiménez nos ha revelado que es en realidad ese enrojecimiento facial llamado rosácea y cómo podemos hacerle frente gracias a un buen tratamiento. Ya sabéis, buscad siempre productos específicamente formulados para este tipo de piel. Encuéntranos en nuestra página web, Facebook, Twitter, YouTube. Para más información consulta a tu dermatólogo o a tu farmacéutico de confianza.